Si tenés un BID F0 o un F3 es muy posible que ya sepas o que te hayan indicado de qué forma hay que hacer arrancar el motor y cómo es que funciona el sistema sin llaves. El caso es que si apretamos el embrague, cuando se nos enciende la luz verde indica que está habilitado para hacerlo arrancar. Ahí estoy presionando y soltando el embrague, pero también podemos utilizar el pedal de freno y nos vamos a dar cuenta cuando se prende la luz y cuando habilita cuando esté en punto muerto. Observen, ahí está engranado y la lucecita no prende. Le saco el cambio y automáticamente me habilita la función simplemente pisando el freno. Pero esto es a modo de comentario y de que ustedes vean a ver qué les parece que conviene usar más si el pedal de embrague cada vez que vamos a accionar el arranque. O presionar el freno que creo que en definitiva el pedal de frenos y el sistema de frenos se utiliza menos que el embrague. Así de esta forma podríamos aliviar un poco la carga que se le da al embrague, o sea, utilizándolo cada vez que le vamos a dar arranque.